Bien, tan importantes son las personas visibles de Podemos como las que están trabajando detrás del proyecto. Y uno de ellos es el que os voy a presentar a continuación, Iñigo Rejón. Que aunque yo no lo conocía mucho antes de estar en Podemos, cuando mi pareja vio que formaba parte del proyecto, me dijo, este tío es un puto crack. Y es verdad. ¿Cómo puede almacenar una sola persona tanta información en el cerebro? Porque ese Iñigo se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y al contrario de resultar pesado, te quedas pensando en que quieres escucharlo más para aprender más. Así que juzguen por ustedes mismos. En realidad es un mal favor que te presenten así porque luego... A ver qué dices. Bé, buena vesprada a tothom. Gracias por convidarnos en esta tierra que porta más años. Siguen ejemplo de infamia, pero que ya comienza a ser ejemplo también de dignidad. Estamos en una tierra que es ejemplo de un proyecto fallido. Ha sido durante demasiado tiempo el ejemplo de lo peor. Y no por su gente, sino por su casta. Ha sido ejemplo del enchufismo, de utilizar lo público como si fuera tu cortijo privado. Para tus hijos, para tus sobrinos, para tus nietos. Ha sido el ejemplo del pelotazo. Ha sido el ejemplo de la destrucción del territorio y de la lengua. Ha sido el ejemplo del sacrificio de sus gentes para la orgía de unos pocos que ahora se supone que tenemos que pagar entre todas y entre todos. Ha sido el ejemplo de una casta improductiva, rentista, que no hace nada, que no crea nada, que no inventa nada, que no descubre nada. Y cuyo único mérito es lucrarse con lo de todos, lucrarse por los regalos, lucrarse por donde les enchufan, lucrarse por asignar contratos y concesiones a dedo. Esta casta que se llaman emprendedores, pero que se parecen en realidad mucho más a unas sanguijuelas, incapaces de inventar nada, más allá de descubrir que se pueden hacer ricos con lo nuestro, que se pueden hacer ricos con lo de todos y con lo de todas. Es esta misma casta, sus mejores representantes, los que fueron recibidos hace dos o tres días por Mariano Rajoy en la Moncloa. Les visteis en aquella foto de la infamia, en aquella foto de la infamia en la que al presidente de gobierno, se supone que elegido y que representando a todos y todas, el banquero más rico de este país le felicitó como el que felicita a un mayordomo. Y le dijo, no, yo no vengo a pedirle nada, no, faltaría más que le pidieran más cosas. No, no, yo lo que vengo es a felicitarle porque lo está haciendo muy bien. Decía que lo está haciendo muy bien porque ellos han ganado un 67% más en lo que va de crisis. En el mismo tiempo en el que el gobierno ha decidido, seguramente porque le llamaron la atención de los dueños de los supermercados, que había un problema al que había que hacer frente. Resulta que seguramente los dueños de los supermercados se habían quejado de que aumentaban los hurtos, de que había más gente que robaba un paquete de sardinas o un paquete de jamón. Un gobierno decente que hubiera estado al servicio de su gente, hubiera tomado eso como un síntoma de pobreza. Las políticas que estamos aplicando empobrecen a la gente y por eso la gente se lleva una lata de sardinas. Un gobierno de criminales, en vez de combatir a la pobreza, se dedica a combatir a los pobres. Así que se dedica a tramitar un proyecto de ley para que robar una lata de sardinas sea un delito. En el país en el que ningún banquero, de aquellos que han robado y que les hemos rescatado entre todos, ha entrado en prisión. Todas las excusas que dieron para justificar todas y cada una de las medidas tomadas durante la crisis se han revelado falsas. Se suponía que abaratar el despido era una cosa que iba a facilitar que contrataran más a los jóvenes. Y en realidad ha hecho lo que todos nos temíamos, hacer más barato el despido y por lo tanto hacer que despidan más. Se suponía que recortarle a todo el mundo iba a hacer que la economía fuera mejor. Y en su lugar ha producido lo que ya todos sabíamos, lo contrario, que la gente tenga menos dinero y por tanto que la economía vaya mucho peor. Se suponía que apretarnos el cinturón a la gran mayoría, mientras que hay una casta que no paga impuestos en este país, iba a ayudar a que nos fuera mejor. En realidad, como todos sabíamos, ha ayudado a que todo fuera peor. Esto es porque se han equivocado. No, lo terrible es que no se han equivocado. Lo terrible es que el plan funciona bien. Porque en el plan nunca estuvo sacarnos de la crisis. Porque nuestra crisis se llama ellos. Nuestra crisis se llama casta. Se llama esta gente que está ganando cada vez más dinero con el saqueo de todos y de todas. En realidad, no hay que ser un gran economista para saber que las mismas políticas aplicadas en Grecia son unas políticas que nos van a llevar al camino de Grecia. No hay que ser un gran economista para saber que las políticas del saqueo y del despojo lo que producen son pueblos saqueados, empobrecidos y sobre todo pueblos con miedo. Pueblos que tienen miedo al futuro y que, por tanto, están dispuestos a aceptar cualquier cosa. Y, por lo tanto, están dispuestos a resignarse ante los sinvergüenzas y ante los canallas. Sin embargo, se han equivocado. Se han equivocado porque a los de arriba ya nadie les cree. De hecho, no les cree ni la propia gente que todavía les vota. No le cree ni la misma gente que todavía se resigna y, a lo mejor, va a las elecciones y vota con la nariz tapada. Ni siquiera a ellos les creen. A los de arriba en este país ya nadie les cree. Los de arriba no tienen capacidad de que nadie todavía confíe en ellos. Y, sin embargo, las banderas que son banderas del cambio son banderas de sentido común, muy sencillas. El 22 de marzo, las marchas de la dignidad que llegaron a Madrid no estaban diciendo nada muy complicado. Estaban diciendo que tenemos derecho a un empleo, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a que la deuda que no es nuestra no se pague con nuestros hospitales, no se pague con nuestras escuelas. Y no solo tenemos derecho, sino que solo así vamos a salir de la crisis y que, por supuesto, que hay dinero para hacer eso, solo a condición de que el dinero deje de llevárselo a la casta. Cuando en un lugar y en un momento histórico las banderas del cambio son banderas de sentido común, quizás es que ha llegado el momento de pasar página, quizás es que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. Y esa etapa la vamos a abrir comenzando a decir que con nosotros se han confundido. A nosotros no se nos desahucia, a nosotros no se nos miente, a nosotros no se nos roba, no se nos despide, no se cierran las televisiones públicas, las televisiones que son de todos. No se maltrata nuestra escuela, no se maltrata nuestros maestros. A nosotros no se nos maltrata porque somos un pueblo y la soberanía nos pertenece. Han querido durante mucho tiempo que viviéramos con miedo y eso ha significado también que nos han querido dejar sin futuro. El 25 de mayo les vamos a comenzar a decir que si ellos nos han querido dejar sin futuro, nosotros les vamos a dejar claro que ellos ya son pasado. Es un orgullo decir en la tierra de la primavera valenciana que claro que podemos, que es claro que podemos.